Este sábado, Mirtha Legrand retomó la conducción de su emblemático programa, trayendo consigo a un panel de invitados compuesto por Paula Bernini, María Belén Ludueña, Margarita Barrientos y Leda Vergonzi. La noche se desarrolló de manera habitual, con un flujo de conversación fluido y entretenido, y las intervenciones de cada invitado aportaron su propio toque especial al programa. Sin embargo, lo que captó la atención de los seguidores del programa fue la ausencia notable de la cocinera habitual, Jimena Monteverde. La chiqui, en su estilo característico, no abordó de inmediato la falta de Monteverde en el inicio del ciclo, lo que generó cierta curiosidad entre los televidentes. La ausencia de la chef no pasó desapercibida, y la situación pronto se aclaró cuando el cocinero Coco Carreño apareció para asumir el rol de comentarista de los platos servidos esa noche. Durante su intervención, Carreño expresó su agradecimiento a Mirtha Legrand con las siguientes palabras, Un placer, Mirtha, estar acá con vos. Muchas gracias por tu generosidad. Este comentario reflejaba el aprecio del cocinero por la oportunidad de colaborar con Legrand y subrayaba el ambiente de camaradería que caracteriza el programa. Posteriormente, Carreño procedió a describir las preparaciones culinarias elegidas para esa velada, mostrando su habilidad y conocimiento en la cocina. En una intervención casual y espontánea, el chef se refirió a Jimena Monteverde y aclaró la situación, Jimena está descansando, pero va a volver en breve. Su afirmación tranquilizó a los seguidores del programa y dejó en claro que la ausencia de Monteverde era temporal. Mirtha Legrand, con un tono de expectativa, respondió, espero que sí, mostrando su deseo de ver pronto a su colaboradora habitual de regreso en el programa. La actriz y chef no mencionó públicamente el destino exacto de sus vacaciones en el programa, pero la información pronto llegó a través de sus redes sociales. En una de sus historias, Jimena Monteverde compartió un video en el que se puede ver un cóctel en una pileta con el mar de fondo, revelando así que su destino vacacional era Marbella. Esta publicación brindó una ventana al lugar idílico en el que Monteverde estaba disfrutando su tiempo libre, destacando la belleza y el atractivo del destino elegido. En conclusión, aunque la ausencia de Jimena Monteverde fue notable en el último episodio del programa de Mirtha Legrand, el evento transcurrió sin mayores contratiempos. La aparición de Coco Carreño y su aporte a la velada demostraron que el programa puede adaptarse a cambios inesperados sin perder su esencia. La aclaración de Carreño sobre el descanso de Monteverde y su eventual regreso aseguró a los seguidores que la chef volvería pronto. La revelación del destino vacacional de Monteverde, compartida a través de sus redes sociales, añadió un toque personal al relato, ofreciendo una visión del equilibrio entre el trabajo y el descanso en la vida de los profesionales de la televisión.